Entonces en este video lo que vamos a hacer es que vamos a explotar un horno de microondas así que disfrútalo Entonces para este nuevo capítulo compramos en una casa de empeño un hermoso microondas y lo vamos a rellenar de pura dinamita para celebrar mis 100 suscriptores estamos festejando por eso nos damos este lujo lo vamos a rellenar de todo esto y lo vamos a sellar con cinta para que se cree una mejor explosión así que disfrútenlo A ver si lo sellan, a ver colóquenlos tú abajo y mientras aquí la mecha Pueden estar aquí descansando a la lente Aquí todo bueno, no lo veo A ver ¿Ya quedaron colgados? A ver, ahora hay que ponerme un poco de sube Pásame la tijera de seguro Queremos que esta hace una buena explosión ¿Está bien? Sí, sí O así ya, con la mano ahí quiso Tú poneslo del otro lado, ¿tengo? Uno de la espalda Entre más cinta, mejor para que haya más presión A ver, levanta, no se va Espero que no se mueva Así como lo tienes Listo Ya, listo Ya tenemos nuestro microondas lleno de cinta Así que bueno, vamos a hacerlo boom Ponlo ahí Excelente Ya, ya hago por mí Excelente Entonces, ya estamos listos Ya lo vamos a prender ¿Listo? Listo Ya Ya Run, bitch RUUN! Como pueden ver Pues literalmente quedó hecho basura Nuestro horno de microondas Todo quedó hecho trizas o no Sebastián Todo quedó triturado Y vean literalmente o sea se destruyó No quedó nada Entonces si les gustó el video pues Denle like, comenten cualquier cosa Que les gustaría que explote o algo que necesiten Para experimentar Y si les gusta mucho pues suscríbanse a mi canal Gracias por ver el video